donde ves el otro? aqui veo uno los dos estan dentro los dos estan dentro vi dos abajo mira aqui esta el otro down gracias no me marcan nada de radar hey si pero no vi a donde de torre aeropuerto moviendo con costera en torre no hay nadie en aeropuerto en aeropuerto si me tiramos como de por aca voy a lutear al bandido al bandido ese este man tiene mochila placa tiene mochila seitan no no tengo voy a pegar uy balitas bien aeropuerto hay uno voy marcado regalamelo soy down excelente te enseñe bien ahi gana mi tio el hermano le estoy viendo ahi el amiguito esta por aqui bueno bueno no va a llegar a revivirlo bueno muchacho bueno cuida la tirolesa ahi va subiendo eh ahi esta hit chuch lo fue a revivir que a madre será? si mirole ahi el gas está cerrado el gas está cerrado huy le subieron le subieron le subieron a otro lado le subió otro tingle sigue jugando conmigo hijo de puta ahi te subió otro equipito vaya cara de pingo quédate quieto ahi no tengo muchas balas para estar pariendo mismo será por montaña no se robin asistencia y eliminacion hit porque se apoya la bastarda hermano hay en la lo que pasa? he crackeado eh vamos ya no tengo mucha bala hit lo estan disparando no estamos todos aquí regroup en una zona cristian te estas quedando yo tengo uvv ya con ese eh yo tambien tengo uvv ahora me esta snipeando de alla si yo no tengo mucha bala snipe eh costera tienes bala snipe? eh si tengo 24 la puedes tirar por ahi si queres ah tírala atrás tuyo yo la recojo no no cool con esta bien bien guardame las que sobran ya? todas todas vinieron aca si estaba empty ah bueno acuerdo yo tengo 24 tu no necesitamos tranquilo que tu no necesitan mucha hay que hay que hay que ver este sitio ya tenemos una tienda ahi mismo para comprar OAB y racimos propos no sacks y no en la maya que ustedes me dicen cual va a ser momento de tirar o el UAV o la caja de bala En el último círculo Y se quedó por ahí atrás No, pues no te lo gastes Aja, safe Te salvaste Quédate en el valle No te quedes, viejo Te salvaste que quedaste en el valle Eh, me están tirando todavía Techo del verde está vacío No sé Pero compran un racimo Al último círculo Eh, estos monos le están tirando de acá abajo, eh De algún lado me están tirando, no sé de dónde Se tiraron De hecho, estamos todos aquí Ey, mira, tienen un team aquí, ¿ve? Se están tirando con ellos Hay uno aquí abajo, ¿ve? Abajo del puente Mira, este man aquí, ¿ve? Dando papaya Ahí ustedes ni saben de ley, pared Ni sabe dónde ley, pared Confirmanlo, Cristian Gracias Aquí hay otro, eh Marcado Marcado Puede de regreso Chuy, esto estaba lejos de esta voz Espera Ahí tenemos gente en el cerro también Ajá No lo veo, viejo Yo tampoco ¿Cuántos chuntos viste ahí? Uno Uno Me da poco miedo porque todavía nos pueden caer por atrás abajo Ajá A ver si el aeropuerto va a agarrar para acá abajo O sea, esa vena tú la vimos con el UAV, ¿no? Sí Yo creo que ese man era un gulag, pero no estoy seguro Yo tiré un UAV Yo tengo uno ahí, ¿puedo tirarlo para confirmar? No, vamos a esperar el siguiente círculo ¿De dónde vienen? Estamos muy separados Hay que estar así, no podemos acumularnos en el mismo lugar Hay que cubrir muchas zonas, Frank Hay que cubrir muchas zonas Pero si te bajas, pero si te bajas, hermano Tienen que correr yo porque no tengo sniper Uy, buenísimo Uy, buenísimo Yo tiré en zona Uy, ya lo vi Mira la llave Está solito No, no le tiré, no le tiré No, no le tiré No le tiré, se me perdió Se me perdió, se me perdió Ya que, ya quiere robar el kill del mal Sí, tú lo estás viendo Déjalo, déjalo Él necesita Chucha ahí, quiero matarlo tú Qué huevo Bueno, pues Ya yo llevo dos kills ¿Dónde está? Márcalo Ya lo vi, ya lo vi La rosa Ah, ya lo vi Cubre atrás, pues Cubre atrás No le dispare, Christian Espérate, no está quieto, hermano No, está quieto Ahí está quieto Ahora está quieto Yo no lo veo Ah, espérate, arriba hay otro Acá ve Uy, viene para acá Hay que follácelo, Zeltan A ver si hay que follácelo Dale, pues Down Confírmalo Muerto Muerto, muerto El otro viene bajando Está por acá atrás Christian, no te veo No te veo desnaypeando Nada más puro confirm Pero bueno Mejor, papi, mejor Bueno Llévate la gloria Mira, acá está el otro No más Va subiendo Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos No tengo Ya no tengo balas de sniper Ya no tengo balas de sniper Ahí ve Necesito balas de sniper La tengo, parque Están bajando Mirad acá, eh Moving Y hay que moverse Papi Aquí quedamos Yo estoy safe aquí Descubriendo atrás Dale Tirate esa caja de bala Ahí Ah, oficial Pilla Uy, buenísima Ya, hermanos Hermano Si no ganamos esta mierda Somos Sí, sí, sí No está cerrando Perfecto Todo, hermano Nos tiró Go solo Nos cerró Todas las zonas bien Ahí están arriba En el techo Marca Mira, hay uno aquí abajo Viene para acá Gracias Se metieron detrás de esta casita Moving Enemy UAV Over here Tener la izquierda Keep the pressure on We've got gas moving in Okay, todavía no va a servir No va a servir más Mierda Hey, tenemos una aquí Viene Get to the station Está atrás Granito 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 Muerto Ey, los manes de acá vienen Los manes de acá vienen Están por la caja Ey, me estás curando de atrás Me estás curando de atrás Me estás curando de atrás Dale, me ha costumbre ya Vienen dos acá Vienen dos acá Me toco por aquí Me necesito apoyo acá Sí, sí, tengo Tengo, tengo Me han tirado un clúster Me han tirado un clúster Me están tirando Hay que rotar Sí, vivos, vivos por acá Vivos por atrás 37, está arriba Nosotros, está arriba Nosotros, está arriba Nosotros Sí, está acá Míralo ahí Vivo, vivo Muerto Atrás 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 Abajo Muerto 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 Buena pelados Buena pelados A chupar pinga Buena pelados Buena muchachos Lo cobre en la cajita del maiconas Excelente Buena Ahora si me quiero ir a dormir Ok A dormir con reyes Pa'lante Satan Viniste a ganar Satan Ya llevan pa'lante Bueno me fui un juego Una victoria pues Que mal quiera Bien déjame déjame voy a grabar un